Hola, un saludo para todo el público del 3 de las noticias y los esperamos el 3 de julio en el día son de Minofluorias con el prestamista y además los invitamos a que en la página web nos sigan a través de este mismo nombre. El prestamista como página actúa Emilio Montero, produce Minifan y le dirige un servidor Alberto Loli. Así que los esperamos.